Soy tonteras, las casadas, las casadas Y sabe como dicen las cantadas cuando publican el juego Aquí aburrida sin que se caen en el hotel Y la ropa aburrida, hermano Pero que importa, vamos bailando ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Familia Ramana! ¡Familia Lechón! ¡Familia Ramana! ¡Familia Ramana! ¡Familia Herbacura! ¡Que vivan los invitados! ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Que la pobreza muere! ¡Que la pobreza muere! ¡Que yo del cielo me alegra! ¡Que yo del cielo me alegra! ¡Oye, mi familia, lo hacen! ¡Súper, súper! ¡Tú no tienes tanta, tú no tienes tanta Y yo tengo pándalo Y yo tengo pándalo Con razón te voy a llorar Con razón te voy a llorar ¡Aye, ay! Carnitos y rostitas Así no se tenga pantalón ni en la vista Tengo cariño Y esfuerzo quiere pasar Aunque sea una sopita de fideos ¡Carri, barri! ¡No pinta de chardalí! ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Era pobreza muere! ¡Era pobreza muere! ¡Ello del cielo me alegra! ¡Ello del cielo me alegra! ¡Oye, Liguito! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Ello del cielo me alegra! ¡Oye, Liguito! ¡Con razón te voy a llorar! ¡Con razón te voy a llorar! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Con cariño y amor! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando! ¡Con cariño y amor! ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Pobrecito, pobre soy! ¡Era pobreza muere! ¡Era pobreza muere! ¡Ello del cielo me alegra! ¡Ello del cielo me alegra! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!